Estamos todavía medio pinino en este tema de la comunicación vía remota, vía Skype, en grupo, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible para poder llevar las situaciones que tenemos. Así que volvimos otra vez. Ahorita dejamos tema, la gente está escribiendo vía WhatsApp. Hay mucha gente quejándose de la sirena, me decía Valoso. Sí, mira, aquí hay dos denuncias específicas. Voy a tratar de resumirlas. El número terminando en 7532 nos dice, buenas tardes, bendiciones. Necesito saber qué va a pasar con las embarazadas que aún siguen trabajando en el supermercado. Díganse Grupo Ramos, ahí entra por supuesto la sirena, y aún no se han tomado las medidas necesarias. Necesito, por favor, ahí nos pide que hagamos énfasis. La otra denuncia es el número terminando 1843. Buenas tardes, bendiciones. Estoy muy preocupada por mi salud y la de mi familia, pues trabajo en la sirena. Y aquí no han tomado ninguna medida en su tiempo. No hay mascarillas, lentes ni guantes. La única medida que han tomado es dejar dos horas antes y para que cada colaborador cumpla sus siete horas de trabajo. Todo el personal de la mañana y tarde se junta alrededor de doscientos empleados. No han tomado medidas de reducción de clientes ni de personal. Cómo el virus se va a parar si estamos más expuestos que antes. No nos están cuidando ni a nosotros, ni a los clientes, ni a los que nos visitan. Por favor, hablen de esto, a ver si así reducen la entrada de clientes. Bueno, lamentablemente. El supermercado. El supermercado que ha dicho es limitar. Yo ahorita pasé y vi varios supermercados que estaban abiertos y lo que hacían era una fila. Y iban entrando uno por uno. De 10 en 10, 12. Me imagino que la sirena debe tomar las medidas precautorias, pero lamentablemente son de los establecimientos que por ley deben estar brindando servicio a la población. Porque estamos hablando que son los que venden la comida. Entonces no pueden cerrar. Igual que los médicos, la policía, los bomberos. No pueden cerrar. Esos son los héroes que lamentablemente, mientras otros nos recluimos en una cuarentena, ellos tienen que salir. A arriesgar sus vidas. Y por eso, por eso, miren, le hago un llamado y quiero aprovechar principalmente a los mis amigos de los barrios. Mi gente de San Martín que se aclaró conmigo y de todos los barrios de San Francisco de Macorís y de zonas aledañas y de otros barrios a nivel nacional e internacional. Vamos a obedecer la policía. Señores, eso da pena la cantidad de video que nos envían de personas que después de las 8 de la noche la policía llega y no quieren. Cerrar los negocios. No quieren que cruce en su casa. Ahora bien, ¿dónde estuvo el fallo de la medida del toque de queda? En que aprecian a las personas a partir de las 8 de la noche y a las 6 de la mañana los despachan para su casa. Tú sabes lo que deberían de hacer es apresarlo y dejarlo preso mientras dure la cuarentena. Pero eso supone, el decreto dice, se supone o la medida establece que son 48 horas detenidos, que no es preso detenidos. Y ahorita yo decía y comentaba en otros países que son 30 días que le están disponiendo a la violación del toque de queda. La medida tiene que ser drástica porque de lo contrario. Todos estamos dispuestos y nos vamos a afectar de una u otra forma. Entonces hay que respetar a la fuerza. La fuerza es lo que deben respetar. Mira, el Departamento de la Universidad Católica Nordestana ha dado a conocer la información de que su canciller, el rector Monseñor Fausto Mejía Vallejo, ha dado positivo a COVID-19. Y que dice el departamento que está presentando los síntomas y su estado está estable, que en el transcurso del día estarán dando más información en torno a esto. Nos sumamos en la oración para que nuestro querido pastor Fausto Mejía Vallejo, obispo de la diócesis de San Francisco de Maconís, se recupere lo más pronto posible. Al igual que él, todos los que padecen de esta terrible enfermedad. Bueno, tenemos una llamada en línea, vamos a hacer silencio, le conecto a un audífono para poder escuchar. Adelante, aquí entramos en línea. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Te hablas, Miguel. Es que la medida, si se toca de que el aire de noche, se supone que también de día, la gente enferma. La gente enferma de día también. O sea, al contagio de día. O sea, tú haces un toque de queda para que la gente no salga de noche. Pero sin embargo, te encuentras en el día que todas las personas están circulando, que los bancos están trabajando, que las farmacias, la mayoría, están trabajando. Claro que es un servicio necesario, pero todas las personas están aglomeradas. Te encuentras con un plan social dando fundita cuando tienen más de dos millones de personas inscritos en tarjetas de solidaridad y tienen como 500.000 estudiantes inscritos que por ahí ellos pueden hacer un depósito y no poner la gente a que prácticamente se sacrifique. Porque ahora mismo el que sale, se enferma. ¿Tú me entiendes? Entonces, es que la medida no es tan bien tomada. O sea, porque si tú sales de noche, te enferma. Pero si sale día, también. O sea, ¿qué le dio a usted el gobierno? Eso es, tú tienes que hacer pago obligatorio en los bancos. Entonces, le dio para parar eso ahí por un mes, aunque tú vuelves y pagues tu dinero, pero que te den un plazo para tú pagarlo. Pero hoy los bancos son un caos porque tú tienes que salir a salar cuentas hoy porque mañana te cobran. ¿Tú me entiendes? Entonces, las medidas no están bien tomadas. Gracias. Sí, gracias por tu llamada. Mira, el joven está preocupado por el tema de los bancos. Déjame explicarte algo. Lamentablemente, ya lo dijimos más temprano, de que el gobierno se le salió de control el protocolo que debe de llevar. Porque cada país, independientemente del protocolo internacional, es su género. O sea, aquí comemos frito verde. Aquí comemos diferente a como comen en Italia, en Nueva York. Entonces, tenemos que adaptar el protocolo a nuestro país. Ese tema que él dice es muy cierto. Por ejemplo, en China, llegaron unos médicos chinos a Italia para ayudar. Porque en Italia, señores, eso está de mamacita. Ahorita vamos a colocar la página mundial. El país con la cifra más alta. Sí, eso lo vamos a colocar ahorita. Lo que quiero decirle, que esos médicos chinos cuando llegaron a Italia se sorprendieron. Porque dijeron, usted está loco. Todavía no está cerrado el país. Wow. En China cerraron todo. Todo. Y fue lo que le dio el efecto. No sé, porque aquí estamos hablando de la población. Pero las autoridades lo están cogiendo a suero de miel de abeja. Aquí hay que cerrar todo. Es todo que hay que cerrar. Porque es que no hay control. Tú abre un banco, van a ir 500 mil gente sin ningún tipo de control y se van a contagiar. Entonces, si no se cierran todo, vamos a puñir. Y con esto no quiero preocupar a nadie. Pero las cifras se quedan ahí. Estamos viendo el ejemplo de China y estamos viendo el ejemplo de Italia y el ejemplo de Estados Unidos. La gente, señores, es más fácil, decía Juan Bosch, hablarle a mi perro que hablarle a los hombres. Ay, 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 ay. Claro. Un animal, un perro, entiende más que mucha gente. La gente por default, por género, somos testarudas, no hacemos caso. Y más el dominicano. Y todos lo queremos escudar. Ah, no, que yo tengo que salir a pagar mi tarjeta, no, que yo tengo que resolver mi problema. Óigame, el problema de usted ahora es estar vivo y en salud y no ser contagiado. Porque si usted es contagiado, va a contagiar a otros. Ahora mismo no es un problema económico, ni de comida, ni de nada. Es un problema de quedarse en su casa, en su casa. En China la única forma de tener el brote fue quedándose en su casa y tomando medidas drásticas. No dice que no, que sí, que no. Drástica. La guardia debería estar en las calles ahora mismo. No sé qué está esperando el gobierno para tirar la guardia en las calles. No sé qué está esperando. Que sigan aumentando los casos. Señores, los casos aquí van en aumento rápido. Y aquí en San Francisco de Macorís hay mucho, mucho virus. Hay muchas personas allá que están propagando el virus, muchas veces sin saberlo. Otras, si usted tiene el síntoma, usted sabe que usted es candidato de tenerlo. Quédese en su casa. Ven por Dios. Sí, estuvo expuesto a alguna persona que haya dado positiva con más razón. Sí, quiero poner sobre la mesa también el tema de la alimentación, porque ha sido muy criticado y con toda razón. El hecho de que el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Navíe, está distribuyendo comida cruda, una bufundita que no creo que llegue a los 300 pesos el contenido. En el video que le mencioné temprano, se muestra en la fila cómo le están haciendo. Le están dejando entrar de 10 en 10. Sí, muy bien. Y separados, a dos metros de distancia. Y los que están organizando el pan, la leche y la bufundita, solo le hacen teña a ellos que están debidamente protegidos, pero la gente...